¿Quiénes son tus amores? Pero creo que fue, o sea, sé dónde fue, más que la época, y sé quién la sacó, que fue mi padre. ¿Tu padre sacó la fotografía? Mi padre sacó esta foto, sí, y estábamos en una casa que vivíamos ahí en la calle Apoquindo, como en un pasaje. Teníamos un perro que se llamaba Johnny. Sí, de eso me acuerdo. Y nada, son mis amores, son las mujeres de mi vida porque hemos andado de la mano durante algún tiempo, desde un hecho puntual que ocurrió, porque sí, tenemos una historia muy fracturada también, las tres como familia que somos, porque somos las que vamos quedando, salvo una parte de mi familia que vive en Australia, que hace poco estuvo una prima mía que no veía hace 14 años, que fue la única que no nos dio la espalda de mi familia paterna, y que estuvo con nosotras ahora hace muy poquito. Y nada, y después de un hecho puntual, ya con mi mamá y con mi hermana, en un acto de valentía de mi madre sobre todo, nos tomamos de la mano y ella dijo, vamos, porque podría no haberlo hecho, en una situación tan compleja como es el abuso. ¿Cómo describirías, Katy, esa relación compleja, pero que marca tu infancia también, en un espacio que tiene esta historia de abuso que sin duda es fundamental en tu construcción también, seguramente como persona y hacia adelante, y en lo que está en el libro? Pero, ¿qué más hay en esa historia, en esa relación entre tú y tu padre? Entre yo y mi padre, bueno, es el abuso al interior de la familia, de la intimidad de la familia, entonces, que es muy dramático, muy devastador, es muy complejo, es más común de lo que todo el mundo puede llegar a pensar, todavía, que es importante verbalizar, que es importante hacerle frente, que es importante luchar para que se haga justicia, y que exista reparación en quienes hemos sido víctimas de abuso. Es complejo cuando es el padre también, es muy duro, o cuando es un familiar muy cercano, y en toda situación es compleja, pero esto fractura a la familia, sin duda, hay cómplices pasivos en la familia, hay quienes no quieren ver, quienes no quieren hacerle frente, estamos hablando de, ¿qué año? El año 70, chicas, ¿no? Que estos temas, por Dios, que eran tabú, o estaban muy normalizados también, muy tabú. Era terrible en esa época confesar un abuso dentro de la familia. Pero yo quiero volver a tu mamá, porque tú dices, tu mamá toma la decisión, ustedes dos con tu hermana eran chiquititas, y tu mamá dice, nos vamos, hacemos una segunda intentada aquí en esta vida, ¿por qué toma esa decisión tu mamá? También es abusada de alguna forma, ¿no? Y se arranca ella con sus dos hijas. Cuando, tú dices, cuando volvemos a, 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 ¿en qué parte? Argentina, cuando te vas a Argentina. Tengo entendido de que... Cuando me voy a Argentina. ¿Se va a Argentina? Ella se va a Argentina, claro. Y después nosotros nos quedamos acá, y después ella nos vuelve a buscar. Ah, ¿se quedaron acá? Sí. Mi mamá se fue un poco arrancando, porque su segundo marido estuvo preso, estuvo preso en el Estadio Nacional, fue perseguido político, y arrancaron, tuvieron que arrancar. Y ahí mamá, con toda la enamorada que estaba, lo tuvo que acompañar, se fueron prácticamente camuflados, y después nos vuelve a buscar a nosotras. Pero ya estabas separada de tu padre. Sí, hace rato, hace rato. Y ahí empieza un nuevo camino, pero no fue una vida fácil, es parte de mi historia que está en el libro. Y es lo que viene después, con los años, porque asumir situaciones de abuso es muy difícil al interior de una familia. Cuando la gente dice, ¿pero cómo viene ahora a hablar de esto? ¿O cómo denuncia después de tantos años? Cada víctima tiene su propio tiempo. Por supuesto. Porque es muy complejo. Y las culpas, los miedos... Por eso, de hecho, la nueva ley dice que no prescriben. No, claro. Porque se entiende que las víctimas se toman el tiempo que necesiten, y es súper importante no cuestionar. No preguntar por qué ahora, por qué no, porque no es a la víctima a quien hay que cuestionar, hay que cuestionar al predador, que está ahí, que sabe perfecto cuál es el punto, a dónde apuntan la víctima y por qué. Pero es algo que yo creo que es complejo, doloroso, que lo hablamos, lo que estábamos hablando al principio. Es una historia, es una lucha histórica y es una lucha que lamentablemente nos cruza a todas las mujeres. El abuso de distintas formas, todas las mujeres hemos sido abusadas y eso es muy doloroso, pero al mismo tiempo hay una generación, la nuestra, yo siento que eso ya nos une. Y nos permite decir, estoy aquí para que a las que vienen detrás de mí no les pase, porque a todas las que estaban antes les pasó y a mí me pasó. Pero hay algo que es muy importante también decir, porque uno siente que solo te pasa a ti nada más que a ti, que es un camino muy solitario y que genera mucha, la dimensión de la culpa es muy devastadora también. Pero como dice José Andrés Murillo, Hamilton y Cruz, que son mis héroes contemporáneos, y que trabajo con ellos en la Fundación para la Confianza, soy parte de esa fundación. Y que hacen una labor espectacular y que hay un antes y un después de sus testimonios públicos. Donde abren este tema, donde fueron vapuleados, no les creyeron. Y termina el Papa diez años después pidiéndoles perdón de rodillas prácticamente, ante el mundo entero. Bueno, pero aquí voy con esto, ellos siempre hablan, lo que es irse, ir tomados de la mano. Siempre hay alguien que te puede acompañar, siempre hay alguien que te puede escuchar, siempre. Y si yo como comunicadora y a través también del libro, puedo, quiero decirlo y decirlo también al frente de las cámaras, que siempre para las personas que se sientan solas, abusadas, de verdad que siempre hay alguien que te puede escuchar. Porque verbalizar esto es fundamental para empezar un proceso de reparación. Sí, yo por eso, aunque destruyas la familia, no importa. Porque aquí lo que importa es la víctima. Y si yo como comunicadora, no importa.